Hola, buenas tardes, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, viernes, viernes que te quiero, viernes. Gracias a Dios que es viernes, viernes 20 de agosto y el lunes todo mundo a clases, todo mundo a levantarse temprano, todo mundo a tener una gran paciencia y tolerancia. Si va usted en el metro, si va usted en la micro, si va usted en su coche, por favor no les dé la bendición cuando los lleje usted en la puerta, déles la bendición desde que salen de su casa porque si no se va a hacer un estacionamiento en todos lados. 16 mil policías de la Ciudad de México van a estar pendientes de todo lo que puede suceder el lunes, pero es similar a lo que sucedió hace un año, parecidísimo. Todos nos equivocamos, todos nos enredamos, todos gritamos, todos nos peleamos, todos nos enojamos, los niños llegan alterados a la escuela o las niñas y bueno, es regreso a clases. Cuatro estados de la República dicen que no van a regresar a clases, es un ultimátum que hace la coordinadora. Ellos dicen que el ultimátum es a nivel nacional, pero si usted ve cuatro entidades federativas, principalmente Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Pero, ¿qué sucedió? Yo creo que ahí la culpa es de ambas partes, porque cuando ellos se reúnen en gobernación con Luis Miranda, porque no los recibió Osorio Chón, pues no llegan a ningún acuerdo y entonces al final sale ante los micrófonos y sale, sin dar conferencia de prensa, pero ante los micrófonos y ante las cámaras de la televisión, Luis Miranda, que es el subsecretario, que es el que venía negociando todo el tiempo, estuvo negociando todo el tiempo con la coordinadora, dice, pues yo espero que el 22 de agosto todo mundo vaya a clases y podamos seguir platicando cuando ustedes estén asistiendo a las aulas. Tres meses y no resolvieron nada, ni para atrás ni para adelante. Recuerde usted que ya hubo un ultimátum de Osorio Chón. Recuerde usted que el secretario de Educación Pública ya había dicho, todo lo que quieran tratar en la coordinadora, en la parte educativa es conmigo. Si es político, es en gobernación. ¿Cómo? No, no, me doy. Bueno, ojalá, 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 ojalá y no tengamos problemas el 22. Pero mire, lo más triste son estos niños, y estoy hablándole de más de una generación, porque tienen 33 años este problema. Dicen que el problema inició en Chiapas y no en Oaxaca. Póngale en donde usted quiera. Pero esto fue alimentado por los gobernadores, que eran unas ratas y empezaron a dar dinero. Usted recordará a Diodoro Carrasco, que ahora ya es del Partido de Acción Nacional, es el secretario de Gobierno de Rafa Bala. Pues él les daba dinero a los maestros. Posteriormente vino Murat, papá, que es el papá del que va a llegar ahora a la gubernatura. Y también les alimentaba, pero fuerte con el dinero. Más adelante llega Ulises Ortiz, sigue exactamente la misma escuela, la misma táctica, la misma técnica. Y bueno, pues, no salimos de ahí. Ellos venían el día 15, hacían un plantón aquí en la Ciudad de México, les daban su lana y se regresaban. 15 de mayo, obviamente. Pero cuando llega Gavino Cue, llega en otras condiciones. Gavino Cue siempre fue el empleado de Diodoro Carrasco. Eso no hay que olvidarlo. Y entonces cuando llega Gavino Cue, como tenía todas para perder, se le ocurrió lo más simple y lo más sencillo. Le dijo a la coordinadora, ayúdenme a ganar la gubernatura. Ganar la gubernatura y es por eso el problema con Rubén que dice, eres un traidor. Nosotros te llevamos a la gubernatura y tú nos traicionas ahora. Y también los alimentó económicamente. Entonces, este Frankenstein fue generado y creado y, obviamente, por los gobiernos. Por los gobiernos estatales, municipales, por lo que usted quiera. Porque el federal va a decir, nosotros somos ajenos a todo eso. No es cierto. También estaban metidos en eso. Cuando venían acá, a gobernación los billeteaban en gobernación. Pero bueno, oiga, hoy vamos a tener un programa de redes sociales. Yo no más quisiera darle una entradita y después caer en lo que es Tanuato. Lo de Tanuato me tiene a mí así como, ¿sabe qué? No sé si a usted le costó trabajo dormir. A mí me costó mucho trabajo dormir. Me costó mucho trabajo dormir por lo que habíamos dicho, de cómo los habían ejecutado, de cómo los habían asesinado, de cómo los habían... A tres les prendieron fuego. No, no puede ser. Pero ahorita le platico. Bueno, quiero decirle que los medios de comunicación se ha cambiado todo esto. Estamos en un cambio generacional y ahorita vamos a hablar con las personas que manejan las redes sociales, jóvenes todos ellos, y que, bueno, pues está en este cambio generacional. Yo cuando empecé en la radio, cuando empecé en la radio pasó una cosa muy interesante. Usted se va a reír. Bueno, pues no puede tocar al secretario de Gobernación. No puede tocar a don Fidel Velázquez. Don Fidel Velázquez era líder de la CTM. Y entonces, no puede tocar al general de Sedena, al general secretario de Sedena. Entonces, ¿qué puedo tocar? Pues a los policías nada más. Entonces yo salí con eso de los motorrateros porque no se me ocurrió otra cosa. Entonces, oye, aquí un motorratero, aquí un motorratero. Bueno, la otra. Ahora, no puedes hablar de devaluación. Jamás debes de mencionar esa palabra. Pues existe en el leccionario devaluación es cuando se devalúa tu moneda, ¿no? No, se tiene que decir desliz. ¿Pero por qué? Porque devaluación es muy agresivo. No puedes, prohibido. Así eran los medios electrónicos. ¿Quién decía, pues el desliz de mi hermana voy a decir que se devaluó mi hermana? Pues sí, pues si es lo mismo, ¿no? Condón, prohibidísimo. No, 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 no. Estás invitando a la concupiscencia. Yo decía condón y todo el mundo se lo ponía y se echaban a quien estaba en frente. No puede ser. Tenía que decir preservativo. Bueno, pues así empieza todo esto hace muchos años. Afortunadamente todo cambió. Todo cambia. Y ahora, bueno, pues en la noche es el último programa de López Doriga en la televisión. El último programa como conductor de noticias se queda en dos áreas que seguramente le platicará hoy en la noche. Pero vamos a los íconos de los medios de comunicación. Pepe Gutiérrez Vivó, que duró no sé cuántos años en un primerísimo lugar de la radio. Jacobo Sabludowsky, que estuvo muchísimos años. Y ahora Joaquín López Doriga, se acabaron. Ya, no vamos a tener nunca más íconos porque ahora hay muchísimas personas que pueden salir al aire y que pueden estar en el aire. Antes era muy difícil entrar a Televisa. Antes era muy difícil entrar a Televisión Azteca. Antes era muy difícil todo. Era saber si tienes un cuate para que me ayude y que me eche la mano. Si no tenías un cuate que eche la mano o que te apalancara, pues nada más no entrabas. Bueno, le platico de esto y quisiera yo abrir con Aguas Blancas. Aguas Blancas no es de este sexenio, porque todos son de Peña, los que le voy a comentar ahorita. Pero esto era Cedillo, el presidente de la República. El secretario de Gobernación era Trifet, pero también estaba en funciones Líbano Sáenz, que era el secretario particular y que tenía un gran poder político. Bueno, sale lo de Aguas Blancas y entonces pues están ahí los muertos. Pues narra usted tantos muertos, ¿no? Y posteriormente sacan un video y dicen y ahí están los muertos y de repente dije no es cierto, esas armas no estaban. Ya habían sembrado las armas. Cuando yo comenté que estaban sembradas las armas porque no existían en el primer video que ya nunca más volvió aparecer, Emilio Chuaipet me llamó y me dijo bájale o te corro. Pues repetí nuevamente la dosis de que eso era una masacre. Se hizo un desastre. Llegó Carlos Ramírez que era el reportero estrella del financiero de Bloomberg. Bueno, todavía no era Bloomberg, era financiero. Y entonces llega una llamada telefónica a Radio Fórmula donde yo trabajaba. A mí me dicen, te está hablando el secretario de Gobernación a mí. Puta, qué importante eso, oiga. Si no me soy conductor de un programa de radio. Me sacas ahorita a Carlos Ramírez y no me vuelves a tocar lo de Aguas Blancas. O te corro a ti también. Entonces al aire dije, oigan, pues este Carlos Ramírez no puede seguir porque el señor Emilio Chuaipet acá da instrucciones de que no sigas. Pero yo seguí con Aguas Blancas. Los habían matado, los habían asesinado. No. Eso le cuesta el trabajo al gobernador Figueroa. Pero con una condición. Es que estos, los gobiernos federales, no importa quién sea el presidente de la república, es la misma porquería. Llegó, Figueroa dijo, está bien, dejo el poder, pero que venga Ángel Eladio Aguirre y que sea el próximo gobernador. Y todo me preguntó, ¿y quién es Ángel Eladio Aguirre? O sea, el que yo quiero poner. Bueno, así se aceptó. Eso fue Aguas Blancas. Pero usted no se olvidó. Porque eso fue en 1995. Bueno. Después viene lo de Ayotzinapa. Todas las versiones que usted ya ha escuchado. Todas las versiones que usted ya sabe. Todo lo que sucedió. Bueno. Pero ¿qué pasa con Ayotzinapa 43? Pues que nada más eran 42 porque ya aparecieron los restos de uno. Posteriormente, pues el gobierno iba a estar interviniendo y llevando a cabo todas estas investigaciones. Y un día Roberto Campa amanece, creo que había pasado un año, el subsecretario de Gobernación, y dice, ¿qué creen? Había cinco autobuses. Siempre nos habían platicado de cuatro. Aparece el quinto autobús. En ese quinto autobús es donde se subieron los 43 jovencitos. Ay, ¿qué pasó con ese quinto autobús? Ese quinto autobús es el que llevaba la droga hasta Chicago. Imagínese usted un autobús que salía de Iguala con rumbo a Chicago con la droga. Y entonces uno se queda sorprendido. No puede ser. Iba la droga. Porque todas las meses, cada mes, salía ese famoso autobús. Obviamente lo dejaba en la frontera. No lo llevaba hasta Chicago. Pero, bueno, pues entonces todo el mundo se quedó sorprendido porque en ese autobús que se subieron es por lo que los mataron. Pero nos enteramos un año después. Ahorita vamos a hacer dos años, el día 26 de septiembre, y no sé en qué terminemos. Porque ayer se pararon de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República los padres de los 43. O nos dicen que son chantajistas, que están haciendo muchos negocios, todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera. Pero sus hijos no aparecieron. No aparecieron. Ya vinieron los investigadores de otros lados. Todo, todo, ya para qué se lo platico. Es narrarle pues algo que ya todos sabíamos. Tlatlaya. Lo de Tlatlaya sale Herubiel Ávila a decir que realmente estaba felicitando a las fuerzas federales por este enfrentamiento en que habían muerto 22 personas. Bueno, pues todos nos fuimos por la finta. De repente sale una revista y aparece ahí que no, que los ejecutaron y los fusilaron. Y ahí empieza todo un vaivén de contradicciones. Este es el momento en que no sabemos nada porque detuvieron a siete militares, estuvieron detenidos siete militares, ya los dejaron libres. Pero ¿y los ejecutados? ¿Y los asesinados? ¿Y los fusilados? Porque dicen que los fusilaron. El último personaje fusilado era el general Serrano de Huichilac en 1932. Fue la última persona fusilada en este país. No, ya estaban fusilados estos. Pues ahí se quedó Tlatlaya, se fue quedando y fueron apareciendo. No están en orden cronológico. Apareció después de Tlatlaya, Tanoato, Apatzingán, Ostula. Y estamos ahorita durmiendo con Nochislán. Nochislán es lo de Oaxaca, el último. ¿Se acuerdan de los famosos juicios orales que dicen que ya vamos a tener juicios orales? Hoy tenemos un juicio oral. El juicio oral fue ayer en el Senado y la coordinadora era Margarita Gómez del Campo. Pero en ese juicio oral no sucedió absolutamente nada. O sea, los juicios orales y todo esto, lo único que llega es a que no hay conclusiones. ¿Se acuerdan de que primero eran diez muertos, después eran ocho muertos, después eran nueve muertos, después que los policías no llevaban armas, eso lo dijo Enrique Galindo y lo dijo al aire, lo dijo en una conferencia de prensa, pues que después sí que sacaron las armas cuando los otros empezaron a disparar, total. Tantas versiones que, ¿a cuál le cree usted? ¿O cuál dice la verdad? ¿Y cuál es la verdad de cada quien? Porque hay muchas justificaciones. Pero ayer, ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que no, que sí habían ejecutado a estas personas. Y acepta la recomendación Renato Sales y habla de que no se debe mencionar, yo mencioné en mi Twitter extrajudiciales, ¿no? Crímenes extrajudiciales o ejecuciones extrajudiciales. Pero tiene razón él, no se debe ser extrajudicial, pues sería que ya hubiera pena de muerte, o las judiciales, o sea, las judiciales es, este cuate se va a la cámara de gas. Pero yo quisiera regresar a Tlatlaya. En Tlatlaya hubo un problema de semántica. ¿Se acuerda usted del término abatir? Cuando dijeron abatir era asesinar, matar o someter. Y entonces el personaje que estaba por parte del ejército dijo, no, si vamos a la Real Academia, cuando se da la orden de abatir era someter. Ah, caramba. Pues qué bueno que los militares saben tanto, ¿no? Yo estoy sorprendido de que los militares sepan tanto. Imagínese, estaban ahí con su diccionario de la lengua española. Y eso me produce, uno sabe, pues no sé, como que se descompone uno del estómago, ¿no? Pues estamos hablando de vidas humanas y ya decimos tantos muertos, tantos muertos, tantos muertos. Va a haber 160 mil ejecuciones de aquí al final del sexenio de Peña Nieto. 160 mil, puta madre, pero ni en una guerra.